La relación a distancia que al principio eso está en un foco, porque se limitan, no solamente eso también, la comunicación, el hecho de hablar todos los días, sino también el hecho de que en cada conversación que hemos tenido, hemos tenido una conversación de algo profundo, porque si tú y yo habláramos simplemente de cosas mundanas o tal, sin que habláramos de nuestras cosas personales, de nuestras cosas de pareja, intentáramos hacer un poco de vida de pareja, por así decirlo, por Skype, no me la llegué a ninguna parte, la verdad. Yo a Esther la conocí en un pequeño mes de transición que ocurrió mientras yo terminé un trabajo en la ciudad de Manchester, iba a empezar uno nuevo aquí en Newcastle, donde vivo actualmente. Yo estaba en España durante ese tiempo, porque iba a ser un tiempo de dos o tres meses, y durante ese tiempo conocí a Esther. Me cayó genial, me pareció estupenda, nos la presentó un amigo común que estudiaba medicina con ella, me parecía una mujer muy interesante, una chica muy interesante, muy divertida, muy simpática, y la verdad es que yo me fijé en ella, la verdad, me fijé en ella, pero ella no quería fijarse en nadie, porque estaba muy a gusto con el grupo que acaba de conocer, entonces yo dije, bueno, pues como me voy fuera, pues ya la distancia la borrará todo. Y lo intenté, pero no pudo ser, porque hablábamos mucho por Twenty y por esas cosas, y entonces, pues poco a poco fuimos ganándonos confianza mutua, pero yo seguía manteniendo la distancia, porque sabía que ella no quería tener nada conmigo, entonces no quería forzar una situación incómoda, y al final acabo pidiéndola como amiga, porque me caía muy bien, y cuando volví yo a España para celebrar mi cumpleaños con todos mis amigos, ella quedó en privado conmigo y me pidió salir. Flipé mucho, me quedé, realmente me acaba de decir lo que creo que me acaba de decir. Se pasan muchas cosas por la cabeza, pero uno prefiere dejarlas de lado, dejarlas aparte, y tirarse a la aventura, yo decidí que iba a ser una aventura, que nuestra relación iba a ser una aventura, y todas esas cosas que se te pasan por la cabeza, cosas que puedan salir mal, cosas que puedan hacer la relación difícil, pues llega un momento en que piensas que, si la persona merece la pena, pues merece la pena pasar por esas cosas. Fue una sorpresa muy grande. No esperaba que ella se fuera a comprometer a tener una relación a distancia. Señor Fray, le pondré un apodo como segundo oficiado a bordo, y a partir de ahora lo llamaré... Penelope. Nos decimos mutuamente para la distancia que somos como Ulises y Penelope, sí. que, volviendo siempre a casa, estar con Penelope. De hecho, cuando me pidió salir, me dijo, me gustaría ser tu Penelope. Ey, esa es una de las toallas de Vivi, de Despellejarabi. Ese viejo saco de patatas no me asusta. De todas formas... Cuando yo empecé a salir con ella, ella era una alumna de tercero, de medicina, y tenía un horario bastante regular. Y actualmente, ahora, que está preparándose para hacer el MIR, las circunstancias han cambiado bastante, porque ahora ella tiene menos tiempo para mí. He tenido que resignarme a hablar menos tiempo con ella, para que ella pudiera tener más tiempo con los estudios. Y eso, la verdad, en algunos momentos lo reconozco, lo ha hecho muy difícil. Cuando te tienes que enfrentar a algo duro, que esa persona no esté realmente físicamente a tu lado. Cuando está moralmente, por supuesto, y se te da su apoyo, pero en la distancia. Para mí es lo más duro de la relación. Yo intento llevarlo lo mejor posible, sobre todo por ella. Pienso, la mayoría de las veces también, que como yo me estoy sintiendo, a mí se siente ella. Entonces, intento yo también ser fuerte por ella. Porque yo lo que quiero para ella, en realidad, es ser un apoyo y no ser una carga. Y después, sí, cantinamos, cantinamos, ¿no? Lo que lo tenemos programado. Una vez que termine mi especialidad y pueda venir con mi título a empezar a echar currículos y a buscar trabajo, sería el momento del fin de la relación a distancia. Son mínimo cuatro años. No sabemos el dónde. Puede ser España, puede ser Inglaterra, pero aquí Inglaterra no tiene por qué ser Newcastle ni esta casa en particular. Puede ser en cualquier sitio donde podamos tener una mejor calidad de vida los dos. La distancia yo no la subestimo en ningún momento. Pero es que la distancia en sí no es lo que rompe la pareja. Es de que los miembros de la pareja se distancien entre ellos. Y eso puede ocurrir si están juntos físicamente. Usted deja ir cuandoусов y estas medias. El ejecutivo son laeremónica, sí no es Indie desiree a vivir. Su Sirius Compayca, puede ser Cielo que esté quedando laangéa. Usted que às focuses de miembros de la lucha